¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Águilas! 61 minutos se durmió a la defensa de Breván. Enrique Romero, cuando estamos hablando precisamente de un dragón que ha mejorado, viene la pelota ahí al área, Henry Romero solo. Nadie lo puede marcar, ¿eh? El jugador de Águilas solo. Mirá, ahí enmarcado hay un jugador de Águilas que está con dos en el área. Pequeña, parece Henry Romero, mete el frentazo. El segundo para Águila Cuatro goles en torneo corto